Bienvenidos a un nuevo video en la de Fútbol Hoy vamos a regresar con los Tier Makers Venimos con uno bastante llamativo Y es que vamos a hacer el de las camisetas del fútbol europeo Cuáles son las mejores, las peores, las regulares y así Para esto vamos a utilizar las de local de los equipos que van a estar en la siguiente Champions League Porque no podemos ir liga por liga o competición por competición Porque si no, no vamos a terminar nunca Así que sin más, vamos a iniciar Aquí las tenemos ubicadas todas, miren todas, todas, todas las tenemos Aquí se mira bien bonito y está bien armado el esquema Antes obviamente cuando las vayamos mostrando Vamos a ir poniéndolas una por una, ¿no? Y vamos a ir viéndolas para que también las podamos tener en grande, ¿no? Porque así en chiquito no se va a diferenciar Sin más, vamos a iniciar y toca el Arsenal Aquí podemos ver esta nueva edición de la camiseta del Arsenal hecha pura digas Que desde mi punto de vista no está nada fea A mí me gusta bastante gente que no le gusta, le gustaba mal la temporada pasada Hay que decir que estaba bonita Pero a mí sí me gusta, incluso un poquito más No sé, por los, por los ribetes dorados y todo eso Pero por la cantidad de camisetas De momento la voy a poner en chula, ¿no? Vamos a ver, a mí me gusta Ah, hay que explicar las categorías de vest Que es para la mejor Aquí se lo vamos a poder utilizar un puesto para la mejor camiseta Chula que es la verdad que está bonita Pero no le alcanza para hacer de vest Me la pondría, es que no está fea O sea, esa es la descripción Otra vez es que cuando los equipos saquen una camiseta Repiten, repiten lo mismo Y es como que cada temporada lo mismo Otra vez Y Shish Que en guatemalteco sería como feo O sea, no, no me gusta Entonces lo vamos a dejar así en la categoría Shish Las que son más feas Vamos a seguir Vamos a seguir, perdón Con la del Atlético de Madrid El Areti Areti Hay que decir que tampoco es que arriesgaron mucho Pero me gusta más que la de la temporada pasada No solo por esa como Raya que tiene aquí en el medio Sino que nos tiene esas rayas todas horribles Así que va por un lado, ¿no? Me gusta Pero siento que tampoco es para tanto, ¿no? Y en otra vez no creo Porque variaron bastante, ¿no? Y la colocaré en Me la pondría Porque no, fea, horrible, horrible No está Se hace el quite Ahora vamos a pasar a una Que no sé por qué está en este En un desorden aquí totalmente Pero bueno La vamos a colocar Toca al Fútbol Club Barcelona Yo no quiero decir Mayor Cusa Pero para mí está chula Está chula No sé si le va a dar para Goat Porque cuando termine de ver todas Vamos a calificar la de Goat Pero Es bastante bonita Me gusta que haya regresado A las tradicionales franjas normales Que esté así bonito Los picos y todo El tranquilito que tiene en el escudo Está bastante bonita Hay a ustedes Si gusta o no No sé si ustedes hubieran preferido Que esto fuera amarillo Pero desde mi punto de vista Se ve bastante bonita Yo la voy a poner en chula De momento Tenemos tres que van bien ¿Vieron? Está así normalito Pero como sorpresas da la vida La vida nos da sorpresas Toca El Bayern El Bayern ¿Por qué va a salir con una pijama blanca? A ser titular Yo sé que sus colores son el blanco y el rojo ¿Pero qué hace este uniforme? Que alguien me diga ¿Por qué este va a ser el uniforme local del Bayern? Van a jugar de blanco Quieren la mística del Real Madrid ¿Qué? Que alguien me explique ¿Qué está pasando con el Bayern? No lo entiendo Doctor García Esta decisión está bastante Y la verdad es que Fue a noves Pero parece kit de entrenamiento Y para ser el Bayern Que normalmente tiene camisola bonita Yo la voy a poner en shish No me gusta No me gusta No, no, no No, no me parece Un kit que yo me pondría Así como Ah, imagínate Si todo el estadio del Bayern Se llenara con esta nueva camisola En lugar de ser el rojo tradicional del club Saldría blanco No sé si históricamente El blanco va a ser su color No sé por qué días Habrá arriesgado tanto Pero se dan cuenta Que los diseños de Adidas No son tan distintos Como los de Nike No sé Creo que hasta cierto punto Nike arriesga más que Adidas Adidas es muy lineal ¿No? Pero igual Obviamente Nike también tiene sus Sus cositas Ahora vamos a pasar con la del Celtic Aquí tenemos al cuadro escocés Que quiere hacer historia Y esto A mí me gusta Está rara Pero a mí me gusta No sé ustedes A mí me llama la atención Cómo está este kit Así Los detallitos Aquí Está bonita Obviamente aquí está Medio Medio de Photoshop ¿No? Entonces se ve aún más chula Que física Pero a mí no me disgusta Este diseño Para hacer Adidas Está hasta muy arriesgado Siento yo No sé cuál será la explicación Del club Para poner estos Como piedritas De agua verde No lo entiendo Pero a mí me gusta bastante Y yo la pondría En Me la pondría Yo la pondría Y me la pondría Imagínate O sea No es algo que me disguste Del todo Ahora vamos a pasar Con otro club histórico Sí 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 El Benfica Que lo estoy buscando Aquí dentro de la Matrix Y no la encuentro La del Benfica ¿Qué está pasando? El Benfica Que normalmente El rojo tradicional Su color favorito Siempre da cara Y por su país Lo tenemos aquí De esta manera El Benfica Un color Bastante bonito Pero como seguimos En la línea de días Poco arriesgado Pero es que igual Con el Benfica No necesitas mucho Para hacer una camiseta chula Y la verdad es que a mí Me gusta bastante No tiene el mejor diseño Del mundo Es muy básica Pero imagínate Que chulada La verdad es una chulada A mí A mí me está gustando Lo que estoy viendo ¿No? Y desde mi punto de vista Yo la pondría Está chula A mí A mí me gusta Señores Si a ustedes no les gusta No sabría Que decirles ¿No? Pero A mí la verdad es que Si me está llamando Bastante la atención Ahora vamos a pasar A otra que de nuevo Está colocada Donde se le da la gana No está puesta en orden Porque yo los tenía En orden alfabético Pero se nos está Complicando la situación Ah ya sé por qué no está Porque yo no le puse Manchester Sino que le puse City Aquí tenemos la del Manchester City Que a mí No me gusta A mí No me gusta En gustos de rompe géneros Obviamente Me gustaba mala La temporada anterior Pero igual Esa va a ser histórica Para toda la vida ¿No? Porque Gonesa ganaron su primera Champions Pero esta No la entiendo Si critique la del Bayern No me puede gustar Eso tampoco Esta siento que es Otra pijama No sé ahí Qué hizo Puma No sé qué habrá hecho Con el Manchester City Si a ustedes les gusta Déjenmelo saber en los comentarios Pero a mí no me A mí no me No me gusta ¿No? O sea No es un diseño repetitivo Está curioso Pero Ponérmela No lo sé Rick No lo sé Rick Ahora toca otro club Que en Champions Normalmente utiliza Un kit diferente Pero Que en esta ocasión Parece que no Porque miren Este uniforme bonito Del Borussia Dortmund No sé qué les parece Yo creo que el Dortmund Es de los que Siempre hacen kits bonitos ¿No? Siempre 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 Tienen algo así chulo Decís Ah cualquiera La primera No me gusta tanto Pero la segunda Ah que hermosa La tercera Buah buenísima O al revés Y así van variando Y en esta ocasión El Dortmund Tiene este kit Que está bastante interesante Y atractivo A mí me gusta Pero No sé si es su mejor opción Yo la voy a poner Y me la pondría Porque no voy a decir Está horrible Me gusta Pero tampoco es así Tanto como la del Benfica La del Barça La del Arsenal Que son para mí Bastante más potentes ¿No? Bastante más atractivas Ahora vamos a pasar A una Aquí vamos rápido Mira 7 minutos Pim, pim, pim Y todavía nos falta bastante Según yo iba más rápido Ay Dios mío Ahora vamos a pasar A una Del Estrella Roja de Belgrado Aquí lo tenemos Aquí lo tenemos Al Red Star El Estrella Roja Esta está Este uniforme Está hermoso ¿No? Este uniforme Está hermoso Y el que me diga Que no Es un mentiroso No, no La verdad es que Cada quien tiene Sus gustos ¿No? Pero a mí A mí A mí O sea Imagínate con esa Yo que cargo ahorita Una polita Imagínate con el cuello Es que yo también Las que tienen cuello Son debilidad El cuello Ribetes dorados Con el rojo Es espectáculo Ver este uniforme Y desde mi punto de vista Es chula Es chula Más bonita que estas tres Para mí sí Con diferencia La verdad es que sí Imagínate este Buenísimo Buenísimo A mí me gusta Me agrada No sé ustedes Por eso están los comentarios Para que las vayan ordenando Igual este tier list Yo lo acabo de crear Hace poco Pero se los dejaré En la descripción Si lo quieren utilizar Para que vayamos viendo Y si lo utilizan Déjenlo saber Para ver Para revisar Para estar ahí Al pendiente Ah este qué Ah ese no le gusta A mí sí Ah qué pasó ahí Ahora pasamos Al Feyenoord El equipo De Países Bajos Que quiere dar La campanada Ahí el equipo armado Por el señor Santi Jiménez Y compañía Que tenemos Esta Este equipo Que ahora utilizará Castor Castor está empezando A meterse duro En el mundo del futebol Y tenemos este uniforme Que la verdad Está bonito Está bonito Y de Pero No sé No me recuerdo Pero a mí se me hace Que es muy No sé Muy básica En ese sentido Y creo que con ella Voy a estrenar La de la categoría Otra vez Que siento que tampoco He arriesgado tanto Pero es que igual Obviamente Qué vas a poder arriesgar Está chula Si Es que me duele Ponerla otra vez Bueno Sabes que Donde la voy a dejar Y me la pondría Que está bonita Y es que también Con este club Poco puede ser En el sentido De los colores Y de la franja O sea O lo dividís a la mitad O mirás que haces Porque solo al Barça Se le ocurre hacer Un uniforme con cuadros A lo Croacia O algo así Solo ellos Han arriesgado tanto Pero Vamos a ver Qué tal Está bonita Ahora pasemos A Italia Nos vamos Al país de la bota Y tenemos la del Inter Que de momento Según revisaban No era oficial Pero Está viendo una website De las camisetas Y todo eso Y tienen esta Como la filtrada Que va a ser La de la próxima temporada El Inter Que cada vez Se aleja más De sus tradicionales Franjas Que Nike Por favor Regresenle las franjas Al Inter Hombre Que nada cuesta Hacer un uniforme Chulo negro Azul negro Espectacular No como cuando ganaron No como cuando ganaron La Champions Con el Tom Milito Es un uniforme Espectacular Es un Elixir Pero Este no me disgusta Tampoco Pero Ya van varias veces Que utilizan Este tipo De ¿Cómo se diría? De uniforme Así Mero extraño Y le están faltando Creo yo El olor El respeto Al Chelsea Yo lo voy a poner Otra vez Porque Ya les está gustando Hacer un uniforme Raro Miren esto O sea Comparado con Las franjas De aquí Tenemos la del Atleti O la del Barça Que son más básicas Y que está De 10 Nos ponen esto Que no me disgusta Pero No sé No sé también Si será culpa Del maniquí Que está súper Mamadísimo Pero me gusta O sea No me termina de convencer No me gusta Pero tampoco me disgusta No está para la categoría Si no quebra la categoría Otra vez Ahora pasamos Al Alazio Seguimos en Italia Mira Al Alazio Arriesgado No Yo creo que es el mismo Uniforme ¿No? Este kit Que es Y adora la marca No me recuerdo Cuál es esa marca Pero Es más Ahorita la voy a buscar Pero para dar Un comentario A la mismísima marca ¿No? Que ahora está utilizando Es Misuno Misuno En mi vida Había visto Que un equipo De fútbol europeo Usara Misuno 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 son los tenis Que usa Sergio Ramos También ¿No? Creo que poco arriesgado ¿No? El tema de Misuno De mi punto de vista Creo que sería Otra vez O sea Creo que los italianos Están siendo muy básicos A la hora de crear Sus kits ¿No? Porque no se la están jugando Tanto como en otras ocasiones Y si hablamos de otra vez Tenemos que mencionar Al Leipzig Al Leipzig Señores Nike Por favor Háganle un diseño Al Leipzig Algo más bonito Siempre lo mismo Yo por ellos Fue que creerlo Y creé yo La categoría Otra vez Porque mira Siempre lo mismo Siempre es el mismo Uniforme que la temporada Y el Salzburgo Que es la misma cosa La misma marca Aunque es de otra liga Siempre arriesgo un poquito más Aunque esta temporada No tanto Pero la de Leipzig Es que me parece igual ¿No? Hay que arriesgar un poquito más Con el Leipzig Nike Hombre Por favor Que es un equipo Que quiere crecer Que es un equipo Que me he odiado En Alemania Porque con el dinero Creció tan rápido Y ganes un poquito Del cariño Haciéndole un kit Más bonito Hombre Ahora vamos con una De las sensaciones De la Ligue Aunque está En Champions Si tenemos Al Leins Si miren El equipo De Francia Que no sé Si ustedes sabían Esa historia Pero el club A varios aficionados O no sé si fue a uno No me recuerdo muy bien La historia Le dio el kit este O sea de la nueva temporada Para que fuera al estadio Y así existió varias veces Y la gente ni en cuenta Que tenía ya Un nuevo uniforme Buena estrategia De marketing La verdad Pero Veremos a ver Que sucede Con este kit Y si logran hacer Algo de historia En el fútbol De la Champions League A mi me gusta No me disgusta Y yo creo que me la pondría ¿No? No sé si estoy tan acostumbrado A este tipo de uniforme Está raro Pero no me disgusta del todo O sea A alguien seguramente Le va a dar Le va a dar algo Porque decir que me gusta Más que la del Bayern O la del City Pero es que Este es cierto Que es un uniforme Un uniforme que sí Parece de fútbol ¿No? No que los otros No entiendo No entiendo Y no entiendo también Por qué digo fútbol No sé No sé de dónde Se me pegó esa frase Ahora vamos a viajar De nuevo a Italia Al país de la bota Un uniforme que Es que no digo pues Al igual que el Inter Señores del Milan Señores de Puma Iba a decir Adidas Pero ya no usan Adidas Señores de Puma Vuelvan a las rayas negras Y rojas Nada les cuesta Mirás que hicieron Casi que el mismo diseño Que el Manchester City Estos señores de Puma ¿Qué les pasa? Estas francas Que están meras extrañas Meras exóticas No las entiendo No me gusta Yo que soy medio hincha Del Milan Este No puede ser Esta no me la compraría Es que ya van varias temporadas Que entre sí Que no Los kits del Milan Están más bonitos Las segundas equipaciones Y está Shish Claramente Puma Póngase las pilas Porque ya lleva dos Solo la de Lenz No se la jugaron tanto Igual que la del Dortmund Pero es que el Dortmund Es difícil hacer un kit feo Pero veremos que sucede A mí sí no me gusta Es que yo sí Yo sí he hecho de Main Obviamente hay que arriesgar Pero Es un diseño Al estilo del Barça No hicieron la franja Le ponen piquitos Ahí a la franja No pasa tanta situación O sea Se mantiene La historia del club ¿No? Ay Dios mío ¿Qué va a pasar? Esperemos que las demás Del Milan Sea más bonitas Si quieren la De los segundos kits Déjenlos en los comentarios Y con gusto Se la traemos Porque ahora Vamos a pasar De nuevo a Italia Empezamos con la N El equipo de Diego Armando El Nápoles Aquí lo tenemos ¿Este uniforme? Está feo Siento yo También Otra cosa Que no le ayuda Es como está armada En el tema de la foto Pero es que Esta marca A7 No sé Creo que lo hizo Muy básico el tema ¿No? Porque Hay que también Tener en cuenta algo Este va a ser el kit Con el que el Nápoles Va a defender el título De liga Mucha gente Que vio como El equipo Hizo un buen desarrollo A lo largo del torneo Hasta que fue campeón Dijo Bueno Me voy a comprar Nueva equipación Del Nápoles Porque seguramente Va a ser chula Acaban de ganar El tofeo Y al final Te salen con esto Complicado Complicado Esta también Creo que va A la categoría Tenía mucho Tenía mucho en sus manos Para poder mejorar El tema del Nápoles El Nápoles Que venía de hacer historia Y ahora tendrá Una equipación Que ni fun ni fa Desde mi punto de vista No sé ustedes Déjenmelo saber En los comentarios Vamos a ver otro Que regresa A la Champions Si lo quiere hacer A lo grande El Newcastle Patrocinado Por Castores Que mira Esto es lo que yo hablo Aunque van a decir No tiene nada De interesante Pero es que se mantiene Y es chulo Es bonito Mira Las pibas Van ahí con un vestido De Shane Que no sé que Me dio un meme Hace poco Pero los pibes Van con su camisa Del Newcastle Facheros Facheritos Impresionante Impresionante Y bueno Igual las pibas Las pibas Que les gusta El fútbol También se ponen ahí Impresionante Mientras que su novio Que no le gusta Se pone ahí Una camiseta Calvin Klein Que no tiene nada De profesional Nada de bonito Como una camisota De fútbol La gente que critica A sus parejas Por utilizar Una camiseta De fútbol Que les pasa Hombre Hay que poner el corazón Hasta son más caras Que mucha ropa Hombre Que la gente también Todo lo critica Todo lo critica Hay que ponerse Elegante Y por qué No ponerse elegante Con la camiseta Del Newcastle Me acabo de inspirar Increíble Todo lo que acabo de decir Ahorita Impresionante Vamos a ponerla A mi me gusta En chula Para mi está chula Es que yo soy muy básico Muy básico Mira mira como ando De negro De negro Porque soy básico Y vamos a pasar Ahora al Porto Oh Porto De portugal El equipo De De grandes estrellas Donde pasó James Rodríguez Donde pasó El mismo Taremi No sé si todavía Estaría Taremi No sé por qué Taremi Era Radamel Falca Lo que quería decir Tendrá esta equipación De la mano De New Balance Para la próxima campaña Y con un logo De Betano Bastante extraño Y bastante exótico No sé si ustedes Piensan en esto Por ejemplo En países de Latinoamérica No se presta Tanta atención Porque estamos llenos Parecemos estampitas Los uniformes Con tanta publicidad Pero la publicidad También forma parte De camisetas épicas ¿No? Así como en el Barça En su momento Que te oyó Qatar Airways Cuando consiguieron La Champions 2015 Unicef también El Real Madrid Con el B-Wing Ahora con el Fly Eminence Que forma parte Ahí del club No sé Muchas marcas Que han utilizado Y han dado El recuerdo También a muchos fans Es importante Que se vea bonito No como el 3 Del Chelsea Que era Torrío Obviamente Ya no van a usar Más esta equipación Con la publicidad Del 3 Porque se terminó El contrato Pero forma parte Y hay que tenerlo En cuenta Y desde mi punto de vista Este no hace mucho ruido Betán Aunque está un poquito extraño No hace tanto ruido Pero no me termina De convencer No es algo así Como diga No hace ruido Pero tampoco aporta Es como ni fu ni fa Y siento que está Muy básica Esta equipación ¿No? Yo sé que también van a decir Está igual de básica La Atlético de Madrid Pero tiene sus cositas Esta de A menos que Si tiene esta manga blanca Pues me vuelvo loco Porque se pusieron jugones Los de New Balance Pero no sé No sé Me hace Me hace así como No me disgusta Tampoco me gusta La voy a poner en otra vez En una categoría así como Está bien ¿No? Está bien Ahora la que sí Es un horror Señores Esta La del Paris Vanja llegar hasta abajo Esas líneas blancas Te las pudiste haber ahorrado Y que el Nike fuera blanco Por decirte algo así Y que los detalles aquí O una banderita de Francia Así No sé Pudieron hacer miles de cosas Para que fuera bonito Y a mí no me gusta Yo cuando la vi Creo que fue en el último partido De la temporada Que lo utilizaron Dije ¿Qué es este horror? Y Para nada Para nada No me gusta No me gusta No me gusta Shish A la categoría Shish O sea De momento Nike se estrena Y Pumas sigue liderando Ahora vamos a pasar A otra De Que ha causado controversia A uno le gusta A otro no Pero a medida que la van viendo Le gusta más La que podría utilizar Kylian Mbappé La que sí va a utilizar Jude Bellingham La nueva equipación Del Real Madrid Desde mi punto de vista Está bonita ¿No? Para Madrid que siempre Manece Maneja Perdón El tradicionalismo De ah Bueno una toda blanca Y le ponemos las franjitas Y ya Esta vez Arredearon un poquito más No tanto obviamente Pero desde mi punto de vista Está bonito ¿No? A Karim Benzema Le hubiera quedado bien Por el tema del balón de oro Pero al final Las fotos que nunca van a salir Diría el álbum aquel De Bad Bunny Este Al igual que las fotos Que le tomaron a Cristiano Con aquel kit Cuando se marchó a la Juventus Vamos a ver que tal Este uniforme A mi me gusta Me gusta bastante Así que creo que Voy a la categoría de chula Porque se Porque está bien ¿No? O sea Está bonita Está de un diseño distinto No tan tradicional Los Real Madrid Que siempre maneja La misma de tres rayas Y todo blanco Así que Vamos a ver Si logra subir al GOAT Pero veo bastante Difícil la situación Otra camiseta Que para mí Está horrible Es esta Señores ¿Qué pasa Con la Real Sociedad La temporada pasada Estaba un tanto rara La camiseta Y ahora el kit Me lo ponen así ¿Qué es esto? Por favor ¿Qué es esto? O sea Yo sé que están Intentando arriesgar Bastante Yo los comprendo Que a lo mejor No sé Tal vez tendrá Un valor histórico Esto de la Real Sociedad Recuerden que este kit Es el que Macron Diseñó Para que puedan Utilizarlo en la Champions League En su temporada Regreso Están igual al Newcastle Pero mira ¿Por qué no ponen Las rayas fijas? Hombre Es más bonita Un color sólido Así bien Espectacular Esto de que el escudo Detenga las rayas No me gusta tanto Es extraño Obviamente yo sé Que el escudo Del Atleti No da Del Atleti De la Real Sociedad No da así como Para cubrir bien la franja Pero Cuando queda ese espacio blanco Aquí está Está mero extraño Y desde mi punto de vista Entra la categoría Shish Pero de cabeza O sea No me gusta No me gusta para nada Este kit Vamos avanzando Y me estoy quedando Sin saliva Pero estoy tratando De hacer lo más rápido posible Y también Dando mis opiniones Para que esté basado Aquí Si no Se complica la situación El RB Leipzig No es Es el RB Salzburgo El Red Bull Salzburgo Vamos a ver Yo creo que O sea Yo decía La otra vez Estaba diciendo Cuando vimos La de Leipzig Que sus hermanos Los del Salzburgo Arriesgaban más Pero viendo este kit No arriesgan nada O sea Mentira Yo cuando me equivoco Pido verdad Así que Disculpa Es esta otra vez ¿No? Otra vez La misma equipación ¿No? Y otro Que miren Este es un ejemplo De que lo hacen otra vez Año tras año Pero que No sé qué pasa No sé si es la mística del club No sé qué será el diseño Pero siempre es bonita esta equipación El Sevilla El Sevilla De nuevo patrocinado por Castore Castore que quiere ser el nuevo monopolio de futebol mundial Presidente de esta equipación del Sevilla Que es igual que la temporada pasada Que es igual de la temporada Ante, antepasada Y ante, ante y así Todas son iguales Pero siempre son bonitas No la voy a colocar en chula Porque siento que a lo mejor le faltó algún detalle Pero si me la pondría claramente O sea De cabeza Yo no puedo fallar a ponerla Me la pondría Y no la voy a poner en chula Porque ya tenemos varias aquí ¿No? Y hay que ir como que poniendo un poquito pareja La situación O el tier El tier list Si vamos a hablar otra chula La del Shakhtar, señores ¿Tiene? O sea Yo entiendo que es como que fuera el logo de pausa ¿No? Aquí en el pecho También la utilizan con la publicidad Pero yo encontré esta foto Sin la publicidad que me gustó Y es que la otra Mira, la de la publicidad Estaba un poquito ¿Cómo se? Se miraba un poquito rara Se miraba pixelante No se iba a ver tan bien Esta estaba mejor Y Al estar mejor así Se podría observar De bonita manera Aunque la publicidad Creo que la hacía bastante Bastante ayuda Porque era una bonita Así de color amarillo Y todo Yo sé que es el logo de pausa Que van a decir ¿Cómo te va a gustar esa más Que el Manchester City? Que la del PSG De la del Bayern Pero a mí me gusta más ¿No? Me gusta más Y me la pondría No a más Pero tampoco así A la peor ¿No? Aquí tenemos Aquí tenemos Cosas horribles ¿No? Miren esto O sea Le dice Cuando te vas a dormir Le dice Escoge una pijama Yo sé que muchos Los horribles con la equipación De fútbol Pero Que no es el chiste Ahora otros Que también se creen Chistosos En los del Unión Berlín No han presentado Ni la primera Ni la segunda equipación Pero sí la tercera Ya vieron que Con Fofana El que ficharon del Chelsea Lo presenta Con la equipación De entrenamiento En lugar de la equipación O sea Adidas Póngase las pilas Sáquenle la primera equipación O no sé qué está pasando Pero Ya que no tenían Les colocamos la tercera Y está bastante bonita ¿Saben por qué? Porque tienen los patrones Como que fuera Pelota de fútbol Y con esto Se gana mi corazón El color verde Bonito Aquí con un beige Espectacular Con el blanco Nítido Porque si lo hubieras puesto En la publicidad Y en la Adidas Con este beige No se vería tanto No vería tanto Pero con blanco Una mezcla perfecta Y para mí Esto entra de cabeza En chula Más que todo Por el patrón De fútbol Más estilos Así es lo que queremos Adidas Juéguesela señor Juéguesela Juéguesela Así es como los queremos Y para concluir Tenemos una Para hacer videollamadas Sí Al estilo De Tim Bewer La que utilizará Mason Matt Con el número 7 La del Manchester United No sé qué les parece Yo me la pondría Es que está complicada La situación Porque la estoy viendo Y digo Me hace ojitos Para entrar en otra vez Está bonita Yo me la pondría Pero es que no sé No sé No sé Yo creo que la voy a colocar En otra vez Porque siento que O sea Es que el Tim Bewer También hombre El Tim Bewer Me hace recordar La temporada anterior Y siento que es similar Aunque no tanto Porque tiene obviamente Estos patrones Que son diferentes No 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 La vamos a subir La vamos a subir No está tan igual No está tan igual La vamos a colocar En me la pondría Y de esta manera Tenemos ya El tier list armado 25 minutos Viendo como 26 Caminos Y eso que no pusimos Los que están En los playoff Ahí clasificatorios Porque eso todavía falta Señores Veremos Ya tenemos esto aquí armado Ahora toca El momento de escoger At the best Of the best No podemos escoger Obviamente De me la pondría Para abajo Sino que solo En la categoría chula Y no sé A ver Entre el Arsenal Y Barcelona Creo que iría Con la del Barcelona Y si el Arsenal Ya perdió Automáticamente Se va para el fondo Benfica Estrella roja Esta está complicada Esta está complicada No sé ustedes Se van a volver locos Con lo que yo decía Yo me voy Con Estrella roja Benfica muy bonita Incluso la pondría Arriba de la del Arsenal Tenemos ahora Newcastle Real Madrid Uff 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 Y recontra Uff Voy a dejar A la Real Madrid Aquí Y ahora tenemos Estas cuatro Vamos a otra vez Semifinales Semifinales De la Champions League Imagínense Estrella roja Ante el FC Barcelona Uff Ay no Está complicada Está complicada No Yo voy a poner La del Barça Es que me gusta Mucho esta del Barça Vamos a poner aquí Por encima De la Estrella Roja Y ahora Entre Real Madrid Yo creo que voy a poner La del Unión Berlín Sobre la Real Madrid Y ahora Para escoger The best Of the best El mejor De todos los tiempos The best Of the best Se lo vamos a dar Para El estrella roja De No Ah está complicado No Es que mira Yo se la voy a dar Ahí está Que me encantó El patrón del fútbol No tiene Imagínate Están haciendo trampa Porque no es su primera equipación Pero se llevan El trofeo De the best Simplemente Por ese patrón Y los colores Es que son hermosos ¿No? Yo ya la he visto Ahí en las redes De la Unión Berlín En el Twitch En el Twitch Y me gustó Me gustó señores Así que De esta manera Termina el tier list Donde el Unión Berlín Se lleva El título A la de Best of the best Yo creo que ha sido El video más random En la historia De los tier list De camisetas Porque No sé Incluso la de Estrella Roja No me está Disgustando tanto Pero Se la terminó Llevando esta Haciendo trampa A la Unión Berlín Cuando saquemos Las terceras equipaciones De este tier list Va a estar la primera Para compensar un poquito Seguramente la primera Va a ser más fea Pero esta me llamó la atención Porque al fin Adidas se jugó Algo Algo Diseño Así que Sin más Espero que te haya gustado El video Si no olvides Darle like Suscribirte Y activar la campanita Para estar bien informado De cuando subimos el video Espero que te haya gustado Hay una lista de tier list Que podés seguir a continuación Hay varios que ya hemos hecho Y sin más Me despido Chao chao Pescado